Bienvenidos al segundo preguntas y respuestas del canal. Ya saben como esto, ustedes preguntan y yo contesto. Sin más preángulos, comenzamos. Primer pregunta de Isa Teoría. En un video mostraste que tenías una placa madre A320MK o algo así. ¿Es para un próximo video? Sí, eso simplemente es una caja. Adentro hay algo para un próximo video, pero no es una placa madre A320MK. De hecho, esa caja está dentro de esta caja, pero por ahora lo dejo ahí. ¿Se te va bien en YouTube? ¿Vas a seguir estudiando? ¿Te gustaría ser ingeniero en sistemas? La primera idea sería que no, es un consumo de tiempo estudiar. Y hacer esto te lleva demasiado tiempo. Créanme que no es nada fácil estar acá sentado. Por más de que tengas un super setup de 2000 dólares, no es fácil estar sentado 7-8 horas en una puta silla. Más estar 8 horas más sentado en otra silla estudiando. Más después llegar a tu casa y seguir estudiando y estar 10 horas más grabando y cosas así. Si me iría bien acá, dejaría estudios y arrancaría a trabajar junto con esto y armando PCs y cosas así. Y con respecto a ser ingeniero de sistemas, no lo sé. No, esto de las PCs sea simplemente un hobby, simplemente de momento, como para armar mi PC y cosas así. Pero después tengo otras cosas que me gustan, como hacer miniaturas, editar, la fotografía y cosas así. O sea, no es que me guste un solo nicho, sino que me gustan muchísimo. Creador de contenido o YouTuber. ¿En qué te inspiraste para comenzar en YouTube? Ok, principalmente me inspiré de nadie. Yo arranqué esto hace más de 5 años. Y lo arranqué simplemente haciendo tendencias, como retos y huevadas así. Sí, algún día tengo que mostrar un video de esos, pero en el canal secundario acá lo tienen. Y era haciendo retos. Después, este mismo canal lo arranqué inspirándome en Alec Molón, el YouTuber que a día de hoy hace los YouTube Rewind. Cuando yo lo empecé a ver no lo veía ni su puta madre. Lo veo desde sus primeros MLGs, así que con eso digo todo. Y como me gusta la edición y todo eso, fue lo primero. Pues me inspiré más por el lado de Aleo Designs, que fue cuando hice como un nuevo comienzo o algo así. Y después como vi que todo eso de las miniaturas no funcionaba, me adapté a otro contenido. Ese contenido fue simplemente también de nuevo tendencias. Algún que otro gameplay, algún que otro reto, huevadas así. Videos que todavía están abajo en el canal. Y en esto del hardware me inspiró en muchas personas. La principal persona que me inspiró a hacer videos de hardware, la primer persona que me inspiró a hacer videos de hardware fue Nate Gentile. Y sí, porque como vieron, todo el tema del hardware arrancó principalmente haciéndole modding a mi PC. Yo empecé a ver videos de modding de Nate. A día de hoy tengo otros planes que ya lo van a ver a futuro. Se vienen proyectos grandes literalmente para el canal y esto no es joda. Lo sabe mucha gente. Simplemente esperenlo. ¿A qué edad te interesó el mundo de la tecnología? Bueno, literalmente el mundo de la tecnología me importó desde siempre. Cuando sos chiquito te interesa el mundo de la tecnología por los juegos y huevadas así. Pero por el tema de las PCs me empezó a interesar cuando la laptop, la del video de bajando la temperatura, se empezó a recalentar. Y yo ya no podía hacer los videos. De hecho, en un video de uno de mis setups, vieron que estaba usando una PC del gobierno para editar. Esa era la dispositivo VGH, si no me equivoco, con 2 GB de RAM y yo editaba con eso. Hasta que un día dije, no puedo seguir editando con esto. Y me compré mi primera PC. Eso fue aproximadamente hace un año que me compré mi primera PC. Que como ya saben, fue el Coreo Duo E6600 con 4 GB de RAM DDR2 y sin gráfica. De hecho, tengo todas esas partes instaladas en otra PC que es donde instalo todos los Windows que tengo que instalar. Así que siempre voy a atesorar esa placa. ¿Cuál es el creador de contenido que más consumís? Ya sea YouTube o Twitch. Bueno, ese creador de contenido no estaría seguro, literalmente. Porque podría ser Misa Sinfonía, ya que me vi 200.000 veces los videos. Pero soy más de contenido variado. No de ver a un solo YouTuber y listo. ¿De dónde eres? Soy de Uruguay. Más específicamente, Canelones. Es un departamento, no vivo en la ciudad. ¿Has pensado dejar YouTube? Obviamente, cualquier persona que sube videos ha pensado dejar. Hasta el chabón que tiene 5 millones ha pensado dejar. ¿Cuánto mides de estatura? Me medí hace 2 segundos y mide unos 64. Voy a googlear porque no sé si eso es normal o no. Ok, al parecer estoy dentro de los parámetros de 152 a 172. Así que estoy bien. ¿Esto cuenta como pregunta? Obvio que cuenta como pregunta porque tiene un signo de pregunta. Así que es una pregunta. La pregunta es... ¿Todo lo que tiene signo de pregunta es pregunta? ¿Es cierto que tenés un OnlyFans secreto? Obviamente tengo un OnlyFans secreto. Así que pásense por ahí y suscríbanse por favor. Bro, ¿cuándo se hará el sorteo? De hecho, el sorteo ya se hizo. Fue el 26 de diciembre. Como dije, la fecha era entre el 24 y el 7. Y hubo un primer ganador que no contestó en exactamente 72 horas. El límite eran 24. Pero este man no contestó en 3 días. Y se lo ganó el suplente que fue Antónico. Un suscriptor español muy bueno y muy paciente. Tuve demasiados problemas al entregarle el premio. Ya que Steam no me dejaba regalarle el juego porque él era de otra región. Intenté por la página de G2A y no me dejó. Y al final se lo compré en Instant Gaming. Compré la Key, se la pasé. Y a los minutos, él ya estaba jugando. Así que ya vieron que esto es verídico. ¿Para cuándo el primer Ryzen? Aunque sea un Ryzen 3 1200. Pregunta que me tiene los huevos llenos. No me quiero comprar un Ryzen. Con lo que me compro solamente un procesador Ryzen. Aunque sea de primera generación. Me compro una PC entera con un i5 o un i3. Ya sé que Ryzen es bueno. Pero por ahora no quiero comprarme un Ryzen. Así que muchas gracias.